Bueno, esta mañana también nos reportan en la vía hacia el corregimiento del Morro el hallazgo de dos papeles, dos documentos, donde tenía un contenido impreso y hacía alusión, al parecer, a un mensaje ilegal, al margen de la ley, de un grupo armado organizado. Estos documentos, estos manuscritos, están siendo objeto de evaluación, de valoración por parte de nuestros organismos de inteligencia policial y militar y, por supuesto, estamos pendientes de las valoraciones. Lo que podemos referir de manera preliminar es que, ante la visita de nuestro presidente de la República el próximo fin de semana, conocido ampliamente por las autoridades y la sociedad en general, pues hay algunos sectores que tienen algún interés de generar desinformación, generar algún tipo de incertidumbre, pero pues sencillamente darles a la comunidad un mensaje de que estamos todos los organismos de seguridad, las fuerzas militares, la policía, la fiscalía trabajando articuladamente para garantizar la seguridad y el orden público no solamente esta semana, sino en todo momento.